y los coordinadores de la bancada. Y aquí yo creo que lo que sí hay que dejar muy claro es que nosotros estamos analizando, entendemos muy bien la situación en la que está viviendo el país, la estamos viviendo en los estados, pero también entendemos la situación que están viviendo las familias y las personas. Entonces, estamos buscando alguna propuesta que permita que no se frene el país, que no se paralice en su desarrollo, pero que también no afecte a los ciudadanos. Todavía no la tenemos, quiero decirte, o sea, estamos trabajando en ella, el lunes salieron varias ideas que se tuvieron que hacer varios estudios, el lunes tenemos otra reunión a las 7 de la noche, estaremos evaluando y cuando tengamos una postura, pues obviamente la daremos a conocer. Y ahí están los gobernadores cerca, ¿no?, junto con sus diputados. Por supuesto, realmente creo que más que nunca hoy se ha transferido el verdadero peso que debió de haber tenido siempre el Poder Legislativo. ¿Y cuál es la ruta del préstamo ahora, del préstamo Yucatán? ¿En dónde anda? Ya es ponerlo en el mercado, que salgan los ofertadores, por decirle de alguna manera, y cuando tengamos quien oferte la mejor opción para el Estado, pues contratar el empréstito. Después de tener ya abiertas las líneas de crédito, esperar a la aprobación a la Cámara de Diputados, tenemos listadas 260 y tantas propuestas de inversión en el Estado, en obras importantes, y las que son prioritarias de no entrar en el presupuesto de la Cámara de Diputados, utilizar alguna parte del préstamo para estas obras que serían para garantizar el desarrollo del Estado. ¿Hasta que tengan la certeza del recurso, se enlistan las obras? Claro, no tiene sentido que yo diga, voy a hacer un hospital, por decir de alguna manera, con el préstamo, y a lo mejor me dan el 50% del hospital en la Cámara de Diputados, pues es un avance y ya no se compromete eso, aunque ya está abierta la línea de crédito. Y si es necesaria o fundamental una carretera, entonces el lugar del hospital se puede transferir a una carretera. Héctor Castellanos de la Bojorquez dice que no tiene una varita mágica para hacer todo lo que ponga a su gente a trabajar como debe ser. Dice que hay hierba crecida y demás, es asuntos de la comuna. Alfonso Evia, ¿cuál es la dirección de la Secretaría del Trabajo? Ahorita se la damos con mucho gusto. Está enfrente de la Expeni. Bueno, no, ya la cambiamos. La fuerza de la costumbre. Ah, del Parque de la Paz. Sí, está en el Parque de la Paz. Enfrente del Parque de la Paz. Ahí ya está la Secretaría de Planeación. Ah, ok. Rosalina Santos de Juan Pablo, quiere saber dónde y quién están dando los apoyos para abrir negocios. Deja sus datos. Bueno, aquí hay dos áreas del gobierno. La Secretaría, obviamente, de Fomento Económico, en donde son créditos mayores a 100 mil pesos y los que son menores de 100 mil pesos, también podemos darlos. Los puede dar el Fomento Económico, pero también la de Política Comunitaria y Social. Guadalupe Gómez, por venir, pide audiencia a la gobernadora desde hace dos años, dice. José Salazar de la Sarmiento, le manda felicitar por el humanismo y el trabajo en el Estado. Muchas gracias. En Chuburnal, la escuela Luz Braille no acepta a personas adultas con discapacidad visual, solo a niños, que por cierto son mal, dice, reciben un trato distinto. Sari Fuentes, maltratados en la dirección de la escuela. En fin, déjate. Lo doy para investigar con mucho gusto. Bien, ¿con qué nos quedamos, gobernadora, para cerrar la semana? Con el otoño cultural. Creo que es importante que ahorita, que estamos en condiciones un poco difíciles, pues también tenga la gente la oportunidad de poder visitar, disfrutar en familia, convivir y recordar y sentirse orgulloso de lo que tenemos, ¿no? De nuestra gran trayectoria cultural y de nuestros artistas yucatecos que estarán llevando la cultura hasta el último rincón de Yucatán. Entonces, el otoño que arranca mañana. Mañana, el día 10, y termina hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y el concierto de Sarah Brightman, el 31 de octubre. Que ese no está en el otoño cultural, pero se va a ir. Ya se vendieron todos los boletos. Ya están casi. Ya tienen mucha demanda. Es una sensación. Igual que la de Plaza de Domingos. No es tan popular como el otro. Es otro distinto, es otro concierto. Es otro público, es otro público, pero sí, sí tienen mucha demanda. Bien. Pues los viernes les recuerdo la cita de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, transmitiendo en esta ocasión desde el Hotel Presidente Intercontinental. Buen fin de semana y muchas gracias. Gracias. ¿Otra vez a México hoy o...? No, hasta el lunes. Hasta el lunes. A seguir con el cabildeo de los recursos para el Estado, ¿no? Sí, es fundamental. Regresamos. Gracias.